Iniciamos la partidilla Ah, está explicando cómo funciona Tengo un rato que ya no juego este mismo juego Está mostrando cómo jugar Si quieren, descarguen el juego Es lo máximo que podemos llegar Es por pulsador A ver si estamos aprendiendo Vamos aprendiendo de este juego Vamos, vamos y hacemos una misión Lo máximo que podemos alcanzar vamos a ver Es acuático Ay, mira, ya Estúpido Ay, me mordió No, no No, ¿qué pasó? No, ya qué Ya, ¿qué? ¿Qué nos dan? A ver, ¿qué podemos comprar aquí? No, pues nada No, no No, no ¿Qué pasó? Voy a tirar Vamos a la última Retirarnos Mira Mira Ay, no tenemos el poder Ay, si no salió Ay, si no salió Lo Hay Exacto Acuánt Uru Ay, si no salió Ay, Ay, me chupó mi cara Sí, me quieren morder Lo que me acuerdo es que me hubo que desgarré una textura para pelarme Ya me alcanzé Si hubiera no lo alcancé Bestia Ha sido un boludo Mira, no agarró Mira, ya chocamos, ¿no? Pues ya Ya eso es todo para que vayan aprendiendo y se descarguen del juego Se ve divertido Entonces nada más estamos calando los juegos que tienen Pueden descargar Sí